La coordinación implementada por la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Municipal de Saltillo, permitió recuperar una camioneta que había sido robada alrededor de 16 minutos antes en vía pública. El reporte de esto lo realizó Brenda Ortega, quien informó que al llegar al Boulevard Humberto Sid González, vio una pareja que empujaba una camioneta pick-up marca Toyota que pertenece a su esposo. Posteriormente, la encendieron y se metieron en calles de la Colonia Buenos Aires. La saltillense lo siguió mientras reportaba de inmediato lo que sucedía vía redes sociales. La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana envió a las patrullas más cercanas en tanto que la unidad de videovigilancia del Centro de Control y Comando inició el monitoreo en específico. La camioneta fue recuperada y los presuntos responsables detenidos. Acción que gracias al trabajo en conjunto de la ciudadanía y de las autoridades pasaron menos de 20 minutos para que fuera recuperada. Para IRCG informó Christopher Banegas.